El primer caso de coronavirus se registró el 10 de marzo en Santa Cruz. La primera paciente contrajo el virus en Italia y al retornar al país los síntomas se manifestaron. Fue un calvario su experiencia al ser la primera portadora del virus. En siete hospitales públicos le cerraron las puertas, los familiares de los pacientes con otras dolencias por temor al contagio. Después de dos meses, la mujer portadora del coronavirus en el primer caso de Santa Cruz se recuperó. Esta gente que me tiraban piedras a la ambulancia, eso es lo que Dios le perdone. La curva de crecimiento del COVID-19 fue implacable y los primeros pacientes con el virus fueron hostigados por algunos vecinos, quienes por temor también al contagio abrieron brechas que distanciaron. Cualquier posibilidad de apoyo y cooperación, revela Aida Campos, quien perdió a su cuñado con el virus. No se crucen por ahí, vaya por al frente, ahí están todos enfermos, se van al contagio. No crucen por esa vereda. Los casos en Bolivia superaron los 140 mil y más de 8 mil personas murieron. Perdieron la lucha contra el virus en hospitales, en sus casas o en la calle. Muchos casos se registraron así. La tasa de letalidad más alta fue en Santa Cruz, en relación al resto del país. Juana Cabral, a sus 89 años, sobrevivió al coronavirus. Su caso es muy especial porque aún con una enfermedad de base y del grupo de riesgo de la tercera edad, logró salir airosa de esta pandemia. Nosotros nos cuidábamos así, protegidos y todo, pero parece que este mal lo buscan nomás a uno donde sea. Que siempre la vida es así, ¿no? Vienen momentos buenos y momentos tristes, momentos... En la vida al menos vivir hartos años viene de todo. El virus se aloja en los pulmones y vías respiratorias. Golpea duro y no todos logran resistir, relata esta octogenaria madre y abuela, quien junto a nueve miembros de su familia contrajeron el virus. De los nueve, su hijo de 53 años falleció. Lo más peor, señora, es cuando uno no agarra a su enfermo, no lo cura, no lo ve. Hasta lo último, eso había sido lo peor. No lo vimos. Nunca lo vi más a mi hijo ya. Aidea Aguilar es una de sus hijas y hermana de la víctima del coronavirus. Ella dice estar muy preocupada por un rebrote de la pandemia en Bolivia. Sostiene que el virus se multiplica y el contagio es como una fábrica viral. Encontraban a las 11 o 12 de la noche de jueves y ya no puedo más. Digo, necesito oxígeno. Y fueron con mi esposo a buscar y justo encontraron un amigo y ya estaba cerrando. Y el oxígeno valía entre 5.000 y 6.000 bolivianos. No depende de un confinamiento o normativas para exigir a la población que cumpla con las medidas. La decisión es personal. Sostienen quienes han sobrevivido al COVID-19, como es el caso de Ramona Méndez de Paniagua. A sus 65 años, con presión alta y diabetes, está convencida que las buenas condiciones de su sistema inmunológico y su fe inquebrantable la liberaron de la fatalidad. El que ha pasado por esto sabe que no es algo ficticio, que está pasando y que puede volver a pasar. Entonces yo lo que pediría es de que a toda la ciudadanía tomen conciencia y sigan las instrucciones de nuestras autoridades. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una familia sana que una familia enferma. Porque para empezar es una enfermedad bien cara. Y si yo no haya tenido el apoyo de mis hijos, no sé qué haya pasado. Roque Paniagua estuvo al cuidado de su esposa en todo el tratamiento, desde su casa, cumpliendo las indicaciones médicas. Y así evitó contraer el virus. Han sido noches terribles, terribles porque a mí había momentos que había que controlar la presión a ella, su azúcar y de paso a mí también, porque no eran buenas noches. Ambos superaron la crisis sanitaria en su hogar. En su caso, no salieron de casa, pero igual el virus invadió y deterioró por más de un mes su salud. La gente está muy relajada. Cree que no va a pasar nada. Debemos nosotros tener todas las precauciones, quizás mucho más que antes, porque estamos en peligro todavía. Evitar el contagio con responsabilidad con uno, la familia y los demás es lo que proponen para evitar el rebrote mayor.